Música 1, 2, 3, GO Música Farganido Tienes el ojo partido Partido, si, además lo tengo partido Mira como tiene el ojo Lo tengo todo partido Lo tiene todo partido El farganido Ve medio despejado Lo que pasa es que no se porque llueve Bueno Que pasa Parece que aquí hay misiles Y con los misiles Lo que suele suceder es que Stratos Se hincha Si, me ciego, me ciego, aquí me ciego Está cegao, está cegao ya Aquí me ciego Lo tengo yo Si, pero osea que no hay más, sabes Así te crees que solo tienes los dos únicos No, no Uh, me cago en Uy, Farganido ¿Qué? Y son los legales Es lo que me hace gracia Tranquilo, tranquilo, ya está aquí el punto Ya, ya, pero que no lo sabía De gracia Que está estazado esto No tiréis misiles Ya está, acaba de abrir la veda Yo me he ido por montaña abajo Luego mato Y me lloráis ¿Sabes? Me he ido por montaña abajo A ver, estoy probando tu técnica Stratos Si, si, si Ostras Que hostia más grande, tío Si, si, yo también he metido una buena leche Pero contra el molino No, no, contra el molino, no No reiniciáis, no reiniciéis Como te pille el molino, me parto, eh Toma Uy, me ha llevado a mi Me ha llevado a mi también ¡Hala! Y a mi me ha tirado también, tío Madre mía el puto molino Y a mi me ha tirado también ¡Hala! Espérate que me hace coger el punto No puede ser, tío No, 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 no O sea, es el puto molino, tío No, tío No llego, no llego Es imposible Madre mía, me ha mandado para atrás ¡Oh! Hostia me ha dado tú el molino, tío Nos destroza, eh Puto mordito El molino nos destroza Mirar como hoy Me llamaban el andador ¡Ah! Me llamaban el cerdo ¡Otra puta vez! Me ha matado el Stratus, ¿sabes? ¡Otra vez! Es el molino Es el cerdo del Fargan, ¿sabes? Pasándoselo andando Y luego es el legal, chaval O sea, es que la próxima vez que me digas que eres el legal Espera 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 ¡Hala! 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 Por culo ¿Qué hacéis? ¿A qué ha sido el puto Stratus de los cojones? Estoy pasando rápido, tío No hay que pensar Venga, tío Venga, tío ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Mirda! Yo me he caído por mirar Ir pensando en los molinos, tío A ver, otra vez Pásalo rápido, Braster Si esto hay que ir rápido No soy yo ¡Rápido, rápido! ¡Si no miras, no te da el molino! ¡Dios! ¡Hijo puta! ¡Y me caigo, tío! Me cago en todo, tío ¡Hala! ¡Hasta luego! Esto hay que hacérselo... Despacio Si, despacio No soy yo si despacio, eh O jugándotela ahí a tope ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Morre! ¡Una vez, tío! ¿Pero por qué? ¡Se tuerce la moto, tío! ¡Uff! He pasado uno ¡No! ¡Me caigo, tío! ¡Me caigo! Es que... Tienes que estar mediante muchas cosas Los putos molinos Que te llevan por el camino de la perdición Luego... Que no te salgas Porque si sale... ¡Hala! ¡Que hostia me ha dado el molino! ¡Uff! ¡Eres pásano! ¡Uuuuuh! ¡Molino no! ¡Eeeh! ¡Que llego! ¡Llegué! ¡He llegado! ¿Ha llegado? ¡Si! 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 ¡Jejeje! Puta mierda A ver... Ahora... ¡Adiós! Creo que se me ha pegado el molino, tío Ahora me la he comido pero... Pero el tiro... Tío, los molinos me tienen manía, eh ... ¡Uff! No te locomando... ¡No, tío! Va y se mata, tío Qué gilipollas eso ¡No! ¡Me ha empujado el molino y no me lo he cogido! ¡Me cago en su puta prima, tío! ¡Hola, chaval! ¡Otra hostia va el molino, tío! A ver, yo digo yo... ¿Y digo yo? ¿Para qué me tiro por aquí? A ver... Y digo yo... Y digo Diego... Los molinos asesinos, tío... Vale, perfecto, he caído bien... ¡Otra vez! ¡Pero qué le ha tomado este molino conmigo! ¡Pero que yo soy molinero! ¡Me voy! ¡Soy pro molinos, tío! ¡Soy molinero! ¡No! ¡Dejarme vivir! ¡Dios! ¡Me lo he cogido! ¡Me lo he cogido! ¡Madre mía, tío! Tengo un molino aquí que me está haciendo la vida imposible, ¿eh? Sí, sí, a mí también, tío... ¡Me cago en...! ¡Ocegao conmigo, tío! ¡Taco que cariño! ¡Nada! ¡Nada! ¡Que no me deja pasar! ¡No me deja pasar! Bueno, yo de mientras me voy escapando un poquito... ¡Hola! Escapando un poquito, dice... Esta... ¡No, no! A mí este molino... Me cae mal, tío. Me cae mal. ¡Me cae mal! Pues si era la hostias que me ha metido a mí... ¡Me va a dar otra vez! Vale, me voy... ¡Que os follen primero! ¡Madre mía, los molinos! ¡Qué champions! A ver, que os vea... Sí, yo... No, no, yo tengo... A mí estos dos molinos... Me la tienen jurada, tío. ¡Hola! ¡Venga, hasta luego, loco! Me la tienen jurada, tío. A ver, Fargan. ¡Uf! He pasado uno por... In extremis. ¡Este me la juega! ¡Este me la juega! ¡No sabía, tío! ¿Y tú, ahora, te lo has pasado ya, o no? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Vas a terminar? Estoy aquí. ¡Tira el molino! ¡Uf! ¡Uy, el Fargan! ¡Cómo se la juega! ¡Vamos a poner el siguiente molino! ¡Uf! ¡Uf! ¡Empieza la cuenta atrás! ¡Vamos a poner el siguiente molino! ¡Me caigo yo solo! ¡Y se cae él solo, tío! ¡Me caigo yo solo! ¡No da igual, tío! He dicho, he dicho, he dicho, total, para que me tire el molino, pues ya me tiro yo. ¿No, confirmas un NF, Farganido? Sí, confirmo. Vale, vale. ¡Vado! A ver... ¡Ay, Dios! ¡Molinito, molinito! ¡Se la mete! ¡Se la va a pegar! ¡Él solo, además! ¡Este molino me la juega! ¡Hala! ¡Él solo! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Qué lo hice, tío! ¡Madre mía, pasa! ¡Ese tío! ¡Ese tío! ¡Era un montón! ¡Fállate la, Fargan, tío! ¡Qué hostia te has metido! ¡Me ha tenido que jugarlo! ¡Partida, ma hija de puta! ¡Sí, eh! ¡Sí! ¡Venga, ese aplauso va para Fargan! ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡Suscríbete al canal!